¡Saleme con más Raulito! ¡Márcale bonito! La mitad de toda la racita bailadora de centro de la pista ¡Venganse aquí, venganse! ¡Gracias! ¡Venganse! Con el rey con sabor ¡Venganse aquí al mundo! Tuve un amor, tuve un amor Y yo creí que era el único Y no me dio todo mi amor Toda mi vida te estúpido Me dolió, pero nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Me dolió tu traición, pero pronto llegó tu amor Verdadero Y vamos a ir mediando Activado Tuve un amor, tuve un amor Que yo creí que era el único Y no me dio todo mi amor Toda mi vida te estúpido Y así se baila en Santa Rosa arriba en el que vos Me dolió, pero nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Me dolió tu traición, pero pronto llegó tu amor Verdadero Y seguimos, seguimos bailando Y seguimos, 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 seguimos Y seguimos, 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 seguimos Y seguimos, 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 seguimos ¡Venga, señor! 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 ¡Venga! ¡Venga, señor!